Esto es el Poder Judicial de la República Argentina en articulación con los grandes medios, con las empresas y este es el sistema que hoy me condena a mí. Este es el sistema, que es un sistema en el cual no van a tolerar jamás que alguien, como me tocó desempeñar a mí la presidencia de la Nación en dos oportunidades, no haga lo que ellos dicen. Porque este público notorio, que Manieto, que Clarín, presionó, tanto durante el gobierno de Néstor, a Néstor le sacaron la fusión, vamos a decirlo con todas las letras, a Néstor le sacaron la fusión de cablevisión y multiganal, no estuve de acuerdo con ella, pero el presidente era él, pero a mí nunca me pudieron sacar Telecom. Al que le sacaron Telecom ni bien asumió fue a Macri. Y después Manieto se da el lujo de decir en un libro totalmente falso que ellos no querían Telecom. ¿Cómo es que no querían Telecom? Si fue el motivo de la disputa con esta presidenta cuando me tocó ejercer la magistratura en la Casa Rosada. Esta es la verdad de la milanesa, por esto me están condenando a mí, por esto. Este es el sistema que me condena. Pero es un sistema que también, ojo, no creas que es únicamente contra los políticos, que no aceptamos... No, no, no. Es el que también te cobra lo que quiere del celular, lo que te quiere de Internet, lo que quiere de prepagas, lo que quiere de todos los que fijan los precios, lo que no podés protestar, lo que tenés que agarrar el ticket y pagarlo, o si no, devolver las cosas del carro del supermercado. Es el poder en la Argentina, el poder económico y mediático que controla, en una suerte de Estado paralelo, y que coarta, y que coarta permanentemente. Entonces, además, es también un sistema disciplinador. Hay que disciplinar a la dirigencia política argentina. No a los que piensan como ellos, como Juntos por el Cambio, que están de acuerdo que las universidades públicas son un gasto, que el populismo, que los derechos, que no, que cómo la FJP, que no, que cómo recuperar YPF. No, 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 no. Hablo fundamentalmente de nosotros, del peronismo, de los que tenemos un compromiso con los derechos de la gente. Ahí me condenan a mí. Me condenan porque condenan un modelo de desarrollo económico y de reconocimiento de los derechos del pueblo. Por eso, por eso me condenan. Pero la condena no son los 6 años a la cárcel. La condena real que dan es la inhabilitación perpetua a ejercer cargos políticos electivos. Cuando todos los cargos a los que accedí fue siempre por el voto popular. 4 gobiernos en nombre del peronismo ganamos con el apellido Kirchner. En el 2003, en el 2007, en el 2011, y también contribuye a la victoria que obtuvimos en el 2019, cuando nadie daba 2 pesos por el peronismo. Esto es lo que me están cobrando. Y por esto me inhabilitan. Por esto me inhabilitan. Esta es la verdad de la milanesa. Que la cuenten como quieran. Me gustaría ver después los fundamentos de esta sentencia. Pero esta es la verdad. Por esto me están condenando. Y ¿saben qué? Voy a hacer lo mismo que hice el 10 de diciembre del 2015. Me acuerdo cuando Daniel Scioli me vino a proponer que fuera candidata a diputada nacional para darle fuerza a la lista para acompañar. No, no, no. No voy a someter a la fuerza política que me dio el honor de ser dos veces presidenta y una vicepresidenta, a que la maltraten en periodo electoral con una candidata candenada, con inhabilitación perpetua, con administración fraudulenta por el Estado, a mi administración fraudulenta por el Estado, y a estos, los amarillos, que nos dejaron 45 mil millones de dólares con el Fondo Monetario Internacional, se pasean horondos en los aviones de Clarín. Bueno, no voy a ser candidata. Es más, una muy buena noticia para usted, Manieto. ¿Sabe por qué? Porque el 10 de diciembre del 2023 no voy a tener fuero, no voy a ser vicepresidenta, así que le va a poder dar la orden a sus esbirros de la casación y de la Corte Suprema que me metan presa. Sí, pero mascota de usted, nunca, jamás, ¿entiende? Nunca, jamás. No voy a ser candidata a nada, ni a presidenta, ni a senador. Mi nombre no va a estar en ninguna boleta. Termino el 10 de diciembre y me vuelvo como me volví. Pasé el 10 de diciembre del 2015 a mi casa, a la misma casa, a la misma casa de donde salí un 25 de mayo del 2003 para acompañar a quien fuera mi compañero. Discúlpenme un poco la emoción, bueno, se me mueven muchos recuerdos y cuando se me mueven esos recuerdos, bueno, me emociono mucho. Bueno, nada, esto es para explicar qué sistema está funcionando en la Argentina y la verdad que terminar con la ingenuidad teorizante del loafer y del partido, no, no, mafia y Estado paralelo. Eso es lo que está pasando en la Argentina y eso es lo que hoy me condenó. A 6 años de cárcel y a inhabilitación perpetua, esta es la verdadera condena. Esto es lo que querían, la inhabilitación perpetua. Me va a poder meter presa después del 10 de diciembre. Eso sí, siempre y cuando algún empresario, algunos caputos de la vida, no se les ocurra financiar a algunas otras bandas de marginales y antes del 10 de diciembre del 2023 me peguen un tiro. Que eso es lo que usted quiere, presa o muerta. Pero bueno, nada, muchísimas gracias y tengan todos muy buenas tardes y discúlpenme un poco la vemencia. Pero la verdad hay cosas que todavía me siguen indignando. El día que no me indignen más será porque entonces ya dejé de hacer política. ¡Gracias!